Nosotros fuimos y hablamos con el señor General Lizardo y él nos dijo a nosotros que no le tiene miedo a nadie, ni a la autoridad, ni al medio ambiente. Nos dijo que fuéramos nosotros que quisiéramos porque él no le tiene miedo a nadie. Entonces ya nosotros nos cansamos y nosotros le estamos pidiendo al medio ambiente de nuevo o al que sea encargado de este asunto que por favor nos ayuden porque ya nosotros se nos terminó la paciencia. Este señor ha cometido un gran abuso con nosotros porque los niños que usted ve aquí viven afectados de problemas de salud, respiratorios, de la piel y nadie hace caso. Hemos ido a todas las instancias y las instancias hacen su recorrido pero nada más. Entonces que este señor se ha burlado de nosotros. Por ejemplo ahí mismo baja al río, los desechos todos baja al río. Entonces están completamente contaminando los peces. Hace tres días que había como miles y miles de peces muertos por causa del señor. Y es lo que no está chantajeando y dice que por su dinero, por su dinero, él no le teme a nadie. La verdad es que este es un caso demasiado fuerte. La contaminación nos está matando. El mal olor es fuerte. En mi casa de noche hay que cerrar la casa, los cristales, porque el mal olor no nos deja dormir. Los niños están enfermos, la comunidad está enferma. Nada más que ver y mirar, desde aquí se ve cómo viene eso bajando al río. La contaminación, el mal olor. Esta es una situación muy fuerte. Si no lo hacen, por la buena, lo vamos a actuar de otra forma porque ya nuestra paciencia ya se ha agotado. Definitivamente ya estamos cansados de este problema. Hemos recibido mucha burla. Ahí son amedrentándose cada rato. A veces tuyo hay un terreno que tengo por ahí al lado y eso es, yo tengo que salir huyendo. Es fascinante la situación que estamos viviendo en los liceos, en las escuelas. Cuando ese mal olor ataca, tenemos que cerrar las persianas porque no aguantamos el mal olor, las alergias, nos enfermamos mucho. Yo no me sano de una alergia, de lástima, el mal olor en la madrugada, en la noche. Tenemos que estar encerrados todos los días. Entonces, por más que la comunidad está hablando, está acudiendo a los medios necesarios, todavía no hemos recibido respuesta alguna. Una producción de N.J. Productora Acceso sin límites